De inmediato nos conectamos con el Palacio de Miraflores. Establecemos un nuevo contacto desde el Palacio de Miraflores tras culminar una destacada reunión entre el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana en ocasión de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Se han reunido con el Jefe de Estado Venezolano, el excelentísimo, reverendísimo Aldo Jordano, anuncio apostólico de la Santa Sede, su eminencia, Baltasar Enrique Porras Cardoso, cardenal católico, administrador apostólico del Arquidiócesis de Caracas. También acompaña al Jefe de Estado Venezolano, la niña Yaxuri Solórzano Ortega, bendecida del milagro del doctor José Gregorio Hernández Carmen Jacqueline Ortega, madre de la niña Yaxuri Solórzano. En un día histórico, este 30 de abril de 2021, para Venezuela y América Latina, la Iglesia Católica, recordemos, inició en 1949 el proceso de beatificación ante el Vaticano. Y en el año 2013, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó personalmente al Papa Francisco acelerar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Es en este contexto que se da este importante encuentro con los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana que visitan el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, para sostener este importante encuentro y reunión con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Además, agradeciendo todos los pasos que ha realizado el Papa Francisco desde el Vaticano para lograr este cometido y estas plegarias del pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, que se ha unido en oración por décadas, más de 70 años solicitando la beatificación y canonización del doctor José Gregorio Hernández, reconocido y recordado como un hombre noble, humilde, que abrazó las causas justas de los más necesitados en los momentos y en las circunstancias más difíciles, apoyando y abrazando con amor a los más desposeídos. Es parte de ese legado que ha dejado el doctor José Gregorio Hernández y que se le ha recuperado y se le ha, de esta manera, bendecido y ratificado por parte del Ejecutivo Nacional, pero además por parte de la Iglesia Católica. Desde este día, desde tempranas horas de la mañana, este 30 de abril de 2021, Venezuela celebra con júbilo todo este acontecimiento histórico que tiene una amplia repercusión en medio de la pandemia por el COVID-19, cuando el pueblo venezolano también ha elevado las plegarias, reconociendo justamente la santidad y esta intercesión del doctor José Gregorio Hernández ante Dios. También desde parte de los testimonios del pueblo venezolano y de la niña Yatsuri Solorzano Ortega, quien ha dado a conocer ante Venezuela y ante América Latina y el Caribe lo que ha sido su testimonio, que la ha llevado al proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández en este acontecimiento que llena justamente de esperanza a Venezuela y a América Latina, que ha reconocido el doctor por esta causa de unión y de disposición de avanzar hacia las causas más justas. Retomamos para ustedes en las imágenes el momento de este importante acontecimiento cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace tan solo algunos minutos recibía en el despacho 1 del Palacio de Miraflores a la niña Yatsuri Solorzano Ortega, a su madre y a los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, quienes por décadas no visitaban el Palacio de Miraflores y que justamente les ha recibido con todo el respeto el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, en esa disposición del Ejecutivo Nacional, en este hecho histórico para Venezuela y para América Latina, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, le dan este importante recibimiento. Más temprano, en horas de la mañana, participaban los representantes del Gabinete Ejecutivo, justamente del gobierno bolivariano, altas autoridades representantes en lo que ha sido esta misa especial para el pueblo bolivariano que destaca la beatificación del doctor José Gregorio Hernández y los actos litúrgicos propios de la Iglesia Católica, que justamente rendían este merecido reconocimiento, justamente recordando su bondad, rectitud, humanismo y don altruista de atender el llamado de cualquier enfermo, además de sus aportes científicos, conocimientos médicos y docentes. José Gregorio Hernández fue un reconocido médico venezolano, fiel a los servicios religiosos y de profunda sencillez que lo llevó a dedicar su profesión para curar y ayudar a los más necesitados. Parte entonces ya de lo que es la salida de esta importante reunión de trabajo, compartimos con ustedes las imágenes de este momento histórico y lleno de mucho fervor y devoción por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se abraza con amor, con nobleza, con sentimiento a la señora madre de la niña Yatsuri Solorzano Ortega, quienes han dejado constancia ante el Vaticano, ante la Iglesia Católica, de lo que ha sido posible hacer las causas emprendidas por el doctor José Gregorio Hernández, que lo ha llevado a este proceso y a la beatificación. Ya es beato el doctor José Gregorio Hernández y lo celebra Venezuela y América Latina. El jefe de Estado también despide a los representantes de la conferencia episcopal venezolana, quienes se han reunido en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, junto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este día histórico, acontecimiento que llena de júbilo y de devoción al pueblo bolivariano en esta importante causa de la beatificación, que dejó importantes aportes el doctor José Gregorio Hernández en el ámbito científico, en el ámbito de la medicina y en la parte de la docencia, un hombre integral desde todos los puntos de vista y que justamente ha dicho el Ejecutivo Nacional y ha reconocido este importante legado que por más de 70 años solicitó el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, pero además son miles los testimonios de venezolanos y latinoamericanos que dan cuenta de lo milagroso del doctor José Gregorio Hernández y que justamente ha sido ratificado por el Vaticano, por el Papa Francisco en este importante evento. Bueno, buenas noches. Con el permiso de ustedes, hemos tenido una jornada bonita, compartiendo hoy 30 de abril la fiesta de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Ha sido una fiesta de luz, una fiesta espiritual del pueblo, muy hermosa. Estuvimos viendo por televisión, también se transmitió por redes sociales, mucha gente en el país y en el mundo, feliz, porque nuestro doctor José Gregorio Hernández ha sido beatificado. Y ahora va rumbo a la canonización de nuestro santo, el santo del pueblo, el médico de los pobres. Hoy hubo una misa ordenada por el Papa Francisco. El Papa Francisco dirigió un mensaje a nuestro pueblo el día de ayer, extraordinario. Hoy, lo transmitimos en cadena nacional. He tenido una reunión ahora de una hora aproximadamente, con el cardenal Batazar Porras, con el nuncio apostólico Aldo Giordano, con la niña del milagro del doctor José Gregorio, Yutzari, mi amiga, cantante, de 14 años, que vivió la salvación de su vida por la mano de Dios interpuesta a través de José Gregorio Hernández para sanarla de un accidente muy grave que le ocurrió a los 10 años, ya tiene 14 años. Ese milagro fue comprobado científicamente. Conozco los vericuetos, los intríngules del milagro de Yatsuri. Lo conozco a profundidad. Tuvo su madre, Carmen, también. Estuve hablando con Carmen. Me estuvo dando sus bendiciones ahora aquí, mientras las despedía en la puerta de Miraflores, del Palacio Presidencial. Así que, ha sido un encuentro muy auspicioso, muy espiritual, muy hermoso. Le agradezco al cardenal Batazar Porras, a la Iglesia Católica, al nuncio apostólico, pero sobre todo al Papa Francisco, por haberle dado este justo reconocimiento al doctor José Gregorio Hernández. Y haberle dado este regalo de fe y de espiritualidad a nuestro pueblo. Verdaderamente. Días como hoy, cuando uno dice, vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Para ver días como hoy, 30 de abril, donde Venezuela se llena de luz y de bendiciones, sin lugar a duda. Donde Venezuela demuestra lo bueno de su gente, de los mejores, como el doctor José Gregorio Hernández. Estoy feliz por él. Feliz, pero muy feliz. Le envío mi saludo amoroso al pueblo de Isnotú. La cuna de doctor José Gregorio Hernández. Ya estuvieron también en el monumento de Isnotú. Estuvo el pueblo guardando sus medidas de bioseguridad. Lo vi por televisión. Vi al pueblo fervoroso, feliz. Le envío saludo al pueblo de Trujillo. También vi a nuestro pueblo de todas las edades. Aquí donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández. La iglesia de la Candelaria, en la plaza de la Candelaria. La plaza Rafael Urdaneta. Que es más conocida como la plaza de la Candelaria. Lleva el nombre del general de la lealtad. Rafael Urdaneta. Ahí vi al pueblo también. Y los testimonios de gente que ha vivido milagros en su vida, en su cuerpo. Bueno, es Venezuela. La tierra de los milagros. La tierra de la espiritualidad profunda. La tierra de lo hermoso. La tierra de todo lo posible. Esa es Venezuela. Hay que tener fe en nuestra patria. Hay que tener fe en nuestro destino. Y hoy tenemos a José Gregorio ya reconocido en los altares de las iglesias y en los altares del corazón del pueblo. Feliz pues de esta reunión y de toda esta jornada. ¿Tienen alguna pregunta? Así es, señor presidente. Buenas noches. La primera pregunta es el significado que tiene este encuentro que acaba de concluir. Y además ya usted lo hablaba sobre el mensaje del Papa Francisco al pueblo de Venezuela. el significado de ese mensaje en este momento. Además quisiera que nos comentara un poco sobre las tareas que de aquí en adelante el Ejecutivo adelantará para alcanzar la canonización del doctor José Gregorio Hernández ya que hoy ha sido beatificado. Correcto. Empiezo por lo último. Realmente son tareas que están en manos de la Iglesia Católica. el Cardenal Baltazar Porras y el nuncio apostólico nos dijeron bueno nos contaron la hoja de ruta de aquí a la canonización todos los pasos que se están dando ya y que agarran cada vez más fuerza producto de este acto de beatificación de beatificación están en manos de ellos verdaderamente. y nosotros apoyamos en todo lo que sea necesario sea requerido y en todo lo que sea posible. Sobre el mensaje del Papa es muy claro el Papa llama a la reunificación de los venezolanos a la reconciliación a la unidad nacional el Papa llama al reencuentro entre los venezolanos el Papa llama a que Venezuela renazca hacia el destino que tiene planteado un renacimiento de Venezuela compartimos con el Papa el deseo la oración y la fuerza que nos lleve a un renacimiento integral de nuestra patria de la vida social de la vida económica de la vida política pero sobre todo de la vida espiritual y de la fe de nuestro pueblo en su propio destino lo que hablábamos en estos días ayer en el acto de la gran misión vivienda Venezuela la autoestima de nuestro pueblo en sus propias fuerzas en sus propias capacidades es hermoso verdaderamente hay que detallar porque además ha sido un mensaje que el Papa ha dado emocionado en parte del mensaje que traía escrito lo improvisó luego y se emocionó quiere decir que el Papa tiene a Venezuela en sus oraciones y eso es bueno para todos y para todas así se lo he dicho y puedo creer y puedo decir que esta reunión que hemos tenido hoy es una reunión de reconciliación es una reunión de perdón es una reunión de reencuentro es una reunión franciscana en el mejor sentido del Papa Francisco eso ha sido esta reunión y así yo la asumo desde mi espíritu y quiero que todas estas cosas ayuden a los venezolanos y a las venezolanas siempre estamos a la orden quiero felicitar a la almiranta en jefa vicepresidenta de seguridad de gobierno ministra del poder popular para el interior justicia y paz la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas que ha sido la enviada especial del gobierno bolivariano para todos los actos de beatificación del doctor José Gregorio Hernández la felicito ha estado a la altura siempre 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 eficiente y además es una mujer de fe la almiranta en jefa es una mujer de fe en Dios de fe en el doctor José Gregorio Hernández de fe en nuestro pueblo la felicito ha cumplido un papel estelar de coordinación con la iglesia católica con todos los creyentes con todos los devotos verdaderamente ha sido extraordinario lo felicito Venezuela debe reencontrarse a sí misma es tiempo de reconciliación de unidad nacional es tiempo de paz consolidar la paz de Venezuela por allá vamos ese es nuestro destino con el favor de Dios y las bendiciones del doctor José Gregorio Hernández hay otra pregunta si muy buenas noches señor presidente considerando que el doctor José Gregorio Hernández no solo es de Venezuela sino también por la feligresía los creyentes de América Latina y el Caribe que significa para toda Latinoamérica este paso que ha dado el Papa Francisco en primer lugar en segundo lugar el significado en el ámbito de la salud en medio de la pandemia por el COVID-19 y en el ámbito político usted hacía referencia al discurso y al mensaje del Papa Francisco que también rechazaba cualquier tipo de intervención extranjera en Venezuela en este contexto de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández si ha sido un mensaje muy contundente del Papa que los venezolanos no permitamos ninguna intervención extranjera que dañe nuestra vida interna ha sido un mensaje contundente que ha sido noticia titular en el mundo y de verdad así debe ser los venezolanos entre nosotros sin intervención extranjera sin sanciones sin bloqueos sin amenazas debemos encontrar nuestro camino nuestras soluciones estoy de acuerdo con el Papa debemos encontrar nuestra propia convivencia política espiritual cultural humana comunitaria nuestra propia convivencia y la solución a nuestros problemas nosotros mismos no venida desde el exterior con chantaje con intervencionismo sobre la primera parte de tu pregunta José Gregorio Hernández hoy por hoy registra presencia de devotos a José Gregorio y milagros en todos los países de América Latina y el Caribe inclusive me decía el Cardenal Baltasar Porras que las Islas Canarias allá en el Oceo Atlántico en España las Islas Canarias tiene cientos de devotos que reportaron reportaron audiencia a través de las redes sociales de la transmisión de la beatificación desde el Asia desde Tailandia Japón desde Estados Unidos de verdad José Gregorio Hernández un hombre universal en su imagen en su poder espiritual en su capacidad para sanar y hacer milagros para la gente humilde de verdad que trasciende nuestra frontera de largo diría yo trasciende nuestra frontera así que tenemos que sentirnos orgullosos en la profunda identidad venezolana de tener un hombre como José Gregorio Hernández que ha sido beatificado y que es el santo de los pueblos el santo de Venezuela y santo de los pueblos que Dios nos bendiga que Dios bendiga a toda Venezuela y sigamos este camino de la reunificación de la paz de la reconciliación y de la vida entre todos y todas enfrentando los problemas que tengamos que enfrentar muchas gracias pues buenas noches felicidad para toda Venezuela gracias bien ha sido el discurso del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este día histórico hemos destacado y hay que precisarlo este día 30 de abril de 2021 tras este encuentro con representantes de la conferencia episcopal venezolana pero además con la niña Yatsuri Solorzano Ortega quien fue favorecida con este milagro destacado del doctor José Gregorio Hernández y que lo ha llevado a la beatificación un mensaje de unidad de reunificación retomando el discurso del papa Francisco hacía referencia al presidente constitucional de la república Nicolás Maduro Moros quien además rechazaba cualquier acto de injerencia que también fue referido por el papa Francisco en su discurso dirigido a Venezuela y a todo el mundo enviando un mensaje de unión de paz de hermandad en medio de la pandemia por el COVID-19 pero además el significado del médico de los pobres reconocido en Venezuela pero además en América Latina y el Caribe así lo ha dicho el jefe de Estado venezolano el doctor José Gregorio Hernández no solo es de Venezuela es de todo el mundo son miles los testimonios de milagros y hechos y acontecimientos de lo que ha sido la obra del doctor José Gregorio Hernández es parte entonces del contexto en el que se ha desarrollado esta importante reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores y de esta manera con estas imágenes despedimos desde el Palacio de Gobierno esta transmisión de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación